La prefecta nos había convocado el día de hoy para informarnos sobre los últimos acontecimientos y también había recibido el informe de la policía en la cual señala que debido a las marchas que hay en los diferentes gremios sugiere también las previsiones para el desfile de Vistas Patrias. El día de hoy en conjunto con todas las autoridades representativas de todos los sectores y con el informe que ha presentado la prefecta se ha procedido a suspender el desfile de Vistas Patrias y quedando las actividades protocolares como son la misa, el enlizamiento de la bandera, el paseo de la bandera y la sesión solemne si se van a realizar el día 26. Básicamente solo sesión y actividades protocolares. Sí, solamente actividades protocolares, el desfile cívico-militar a que el candidato se convirtió. Profesor, se estaba programando por parte de la Municipalidad de Vistas Patrias y Vargas ¿Eso se desarrolla normalmente? Bueno, eso ya es una decisión de la autoridad municipal. Nosotros aquí en el Comité Cívico solo determinamos... Si, Eduardo, acaba de concluir la reunión de autoridades en la prefecta...